Muy bien, jóvenes, por favor, encíanan sus cámaras y vamos a continuar. Nos estábamos meditando en esta lectura de saber caer y saber levantarnos. Fíjense lo que decía Confucio, este sabio, este filósofo chino, tiene una frase muy bonita que dice, nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. El caerse en la vida, el caerse en un examen, el caerse en una calificación, en un trabajo, el cometer errores, es propio de los seres humanos. Todos los seres humanos somos imperfectos y en algún momento nos va a pasar esto. Pero cuando no suceda, estamos llamados jóvenes a no quedarnos derrotados, abatidos, sino a levantarnos y seguir adelante. Alexander Córdoba, haga el trabajito a mano, no hay problema, haga la mano, bien bonito, y le tomo una foto y lo envíe, ¿sí? Pero no, lo importante es no quedarse, lo importante es no quedarse sin presentarse, ¿no? Igual trabajar, enviar. ¿Sí? ¿Me escuchó Alexander? Ya, hágale, listo, hágalo en una hojita, ahí con buena letra, y me lo envía. Listo. Vamos, jóvenes. Aquí tenemos el tema número dos. Acuérdense, el tema uno era saber caernos y saber levantarnos. Ahora vamos al tema dos. Dice, venimos de Dios y hacia él vamos. Vamos a pedirle que nos ayude con la lectura Nayeli Potes. Si nos puede ayudar, por favor. Cuando alguien me pregunta de dónde soy, yo le contesto, vine del cielo y al cielo regreso, pero es mucho mejor decir, vine del Padre y regreso al Padre. Esto mismo decía Jesús, salí del Padre y vine al mundo, de nuevo, de nuevo dejo al mundo y regreso al Padre. Esta sola frase resume el misterio de su persona. En efecto, dice la palabra que el verbo estaba junto a Dios, pues existía antes de todas las cosas y existía junto al Padre, es decir, tiene una relación de intimidad con él, tan grande que tiene la misma naturaleza con él. Salí del Padre, es el misterio de su encarnación, la palabra se hizo carne, ahora vuelvo al Padre. Resucitado y glorioso, lleva los trofeos de su victoria, el pecado destruido, la muerte vencida, la vieja ley de Moisés superada, deja a los hombres los sacramentos, su iglesia y la salvación. Nuestra vida en la tierra es un camino de regreso a Dios, tenemos la misma vocación de nuestro hermano mayor Jesús. Salí del Padre y regreso al Padre, es lo que le pasó al hijo menor de la parábola, se fue de su casa, de su padre, pero felizmente regresó a su casa. Se encontró con su padre, que le devolvió su plena dignidad de hijo. El padre dijo a los criados, traigan enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan. Muchas gracias Nayeli. Bueno jóvenes, esta pequeña reflexión nos hace hincapié en que hemos sido creados por Dios y después de nuestra muerte volveremos a Dios, al menos para quienes profesamos una religión o tenemos fe. En estas realidades de fe, que después de la muerte hay un cielo, pues bueno, sabemos que en ese cielo es Dios el que nos esperará con los brazos abiertos para recibirnos. Entonces eso tiene que ser para nosotros un motivo de paz y de tranquilidad frente a la muerte. Hay personas que se desesperan frente a la muerte porque la muerte representa no solo el fin de la vida, sino el fin de todo. El fin de todo, el fin de los proyectos, de los sueños, de los trabajos, en fin, el fin de los bienes, el término, ya el final de todos los bienes, de todas las riquezas de la persona, porque todo se queda aquí en este planeta y el alma no se va a poder llevar nada de este mundo a la al más allá, sino solo las obras buenas que haya podido realizar. Entonces este tema nos recuerda eso, que venimos de Dios y vamos hacia él nuevamente. Regresamos hacia Dios. En conclusión, jóvenes, las caídas y derrotas son normales a lo largo de la vida, pero el éxito es aprender a levantarse y superar aquello que nos impide avanzar. Bien, jóvenes, con esto estamos terminando. El compromiso para esta semana será lograr mis metas planteadas en las cosas pequeñas. Por ejemplo, tender la cama al momento de despertar. En esas cosas pequeñitas se va educando y fortaleciendo la voluntad, porque lo más fácil que es despertarse, salir corriendo de la cama, porque me levanté tarde, enseguida me meto a la ducha, salgo corriendo para el comedor y mientras llevo el vaso de jugo en la mano, voy encendiendo ya la computadora y dejo el vaso de jugo por un lado, la mitad del sándwich quedó ahí en el plato, la otra mitad me avance a comer y ya me tocó conectarme a la clase. Y la cama, ¿cómo quedó? Quedó pues ahí totalmente descendido. Entonces, miren, hacer ese tipo de cosas, como el hecho de levantarse, ni bien suena el despertador, sin apagarlo y volver a dormirse, ese tipo de cosas tan pequeñitas van fortaleciendo su voluntad. Póngalas en práctica y poco a poco se va a dar cuenta que usted va a tener una voluntad más fuerte, que cuando se decide en algo usted lo hace. Entonces, también establecer cualquier meta pequeña para cumplir en esta semana, metas planteadas. Planteense estas metas, jóvenes. Este va a ser el compromiso para esta semana, plantearnos una meta donde nos va a ayudar a fortalecer la voluntad, tener la cama, lavar siempre el plato en el cual nos servimos la comida, o también puede ser obedecer a los padres a la primera vez que nos pidan algo, no esperar hasta el último, sino a la primera. Entonces, bueno, eso nos va a ayudar, ¿sí? Y bueno, jóvenes, terminamos con esta pequeña oración que dice, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Ahora y en mi última agonía, se me amparo y protección. Amén. Bueno, listo, mis estimados jóvenes, aquí terminamos estos temas del día de hoy y nos vamos a la plataforma de Esmodo. Ya todos enviaron el cartel, ¿verdad? Que eso es algo muy fácil y sencillo. Solo era redactar o escribir una frase, nada más. Ya, vamos a hacer una pequeña actividad en Esmodo. Ok, ya les voy a indicar. Profesor, yo les quería decir que mi compañera Fabiana Mera me llamó. Dice que se fue la luz en su casa, que no sabe que iba a regresar la luz, pero yo creo que ya la mamá ya le habría dejado mi casa de usted. La mamá de Fabiana Mera es la señora Isabel Bustamante. Sí, ya me llamó, ya me escribió, ya le respondí también. Ajá, sí, dígale que no se preocupe, ya la mamá ya se comunicó con él. Ya, profesor, ya lo he dicho. Ok, listo. Listo, aquí tenemos. Ya, jóvenes, vamos a hacer un trabajito. Bueno, lo vamos a hacer como un taller grupal entre todos para que nadie se quede fuera y nadie diga, no, no sabía, no hice, no, lo vamos a hacer aquí como un taller grupal. Estas preguntitas que estas preguntitas que son más de reflexión y sencillas, ¿sí? A ver, refresquen el modo y les van a aparecer ahí cinco preguntas. Refresquen el modo. El que primero encuentre este cuestionario avísenme, por favor. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? No me abre nada del navegador, pero está lento mi internet. No puedo abrir nada ahorita. Ya, a ver, le pedí. ¿Alguien que ya la haya abierto? Daniela Santos, de pronto. ¿Denis? Sí. Pone, seleccione verdadero o falso según corresponda. Si es posible, combinar la felicidad con hacer siempre el bien. ¿Qué dice, Denis? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Señalen, seleccionen. Ricardo, vaya anotando, aunque sea. Si no le sale ahorita el internet, no le parece, anótelo. Es verdadero la primera. Muy bien. Continuemos, Denis. La segunda. El tema dos que reflexionamos hoy se llama saber caer y saber levantarnos. ¿Ese fue el tema dos o el tema uno, Denis? A ver. El tema dos. ¿El tema? Dos. No, ese fue el tema uno. Por tanto, ese sería falsa. La dos es falsa. Porque el tema uno fue saber caer y saber levantarnos. Sí, repito. Entonces, en la pregunta dos la respuesta sería falso. ¿Por qué? Porque el tema uno fue saber caer y saber levantarnos. El tema dos. El tema dos se llamó venimos de Dios y hacia él vamos. Listo. Siguiente, Denis. El tema uno que reflexionamos hoy se llama venimos de Dios y hacia él vamos. ¿Qué sería? Sería falso. Falso. Ajá, correcto. Sería falso. Porque ya explicamos cuál fue el orden de los temas. Siguiente, Denis. ¿De qué trató la experiencia de vida de hoy? Cuando un familiar muere, la fe nos da fortaleza para seguir adelante. La política está llena de antivalores, pero debería rescatarse las cosas buenas de ella. la fe. Correcto. Sería la primera opción porque la experiencia de vida que hoy les compartí trataba de eso. Cuando muere un familiar, cómo la fe nos puede ayudar muchísimo. ¿Verdad? Listo. Y la última, Denis. ¿O esa era la última? Sí, era la última. Ah, ya, esa es la última. Ya, facilito. Enviar. ¿A quién le falta? ¿Quién todavía no envió? Usted ya envió, Denis, porque ya lo terminó, ¿no? ¿Envió también el cartel? Sí, ahora estoy por enviar el cartel, ya lo terminé. Ya, perfecto. Entonces, adjunten el cartel y listo. Con eso, ya el que ya termina puede ya desconectarse de la clase para que esté preparado, listo, para la siguiente hora, ¿sí? Profesor, ¿y si yo ya terminé el cartel hace rato y ya lo mandé, pero no pude adjuntar la imagen? ¿La puedo dejar como comentario? No, tiene que ser dentro de la asignación. Sí, tiene que ser dentro de la asignación, ahí envíe. Para hacer carteles a mano. Como usted quiera. Como usted prefiera. Ustedes saben, jóvenes, que yo en eso no me hago problema. Lo importante es que el estudiante lo trabaje, lo haga. Alexander lo está haciendo a mano, por ejemplo, porque él dijo que no tenía la computadora, algo así. Lo está haciendo a mano, listo, no hay problema. Sí, entonces, ya los que terminan, ya me envían el cartelito o ya hicieron el cuestionario, tranquilos, pueden desconectarse y se conectan a la siguiente clase. Y si necesitan ayuda en alguna de las preguntas que resolvieron con Denise, pues aquí estamos, es un trabajito grupal. Yo, yo necesito ayuda, es que recién terminé el cuestionario y no, no puedo resolver. a ver, a ver, diga Brittany, ¿en qué pregunta usted no está segura? En la primera. Lea, lea, por favor, ¿qué dice la primera? Es posible combinar la felicidad por hacer siempre el bien. Ya, ¿usted qué dice Brittany? ¿Ese es de razonamiento no más personal? Yo digo que, que sí, porque correcto. Entonces el bien no vas a tener ningún pensamiento. Correcto, entonces la felicidad y hacer el bien sí es compatible. Se puede hacer las dos cosas para lograr ser feliz, por supuesto. Siguiente Brittany. que reflexionemos hoy se llama saber caer y saber levantarnos. ¿Ese fue el tema dos o el tema uno? La pregunta dos del tema dos. Ya, a ver, en la pregunta dos, ahí es para ver si estuvieron atentos. Esa, la pregunta dos es falso, ¿por qué? Porque el tema dos no se llamaba saber caer y saber levantarnos. El tema dos tenía otro nombre. Ese de ahí, saber caer y saber levantarnos era el tema uno. Entonces esa respuesta sería falsa. En la pregunta tres, en el tema uno dice que reflexionamos hoy se llama venimos de Dios. Es también falso porque era del otro. Exacto, ahí están invertidos los temas prácticamente. Entonces también sería falso, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Cuál le falta? No, ya nada más preferirás. Listo. Ya, muy bien. Entonces envíenla nomás. ¿Alguien más le falta? Si ya envían todo, pueden desconectarse sin ningún problema. Denise, ¿cómo les va con lo del consejo estudiantil? Bien. ¿Qué están organizados en campañas en campañas o algo así? Hicimos las propuestas, hicimos un video de siete minutos y va a haber un debate también durante hora de recreo. Ah, ya, qué bueno. Muy bien, Denise, prepárense nomás. Yo sé que va a ser un buen papel. Ya terminé, hazlo. Ya, listo, Denise, que pase bien. Los demás, como... Ya terminé, profe, la prueba, pero el cartelito aún no lo puedo hacer porque no me abre el documento. Creo que se lo enviaré por comentario. No, 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 Nada, nada por comentario, nada por comentario, porque si no, no se registra en el progreso general del modo. Es todo dentro de la asignación. La asignación va a quedar abierta. Entonces envíela dentro de la asignación. ¿Sí? Ya, ok. Joven, Guilindro, ¿ya terminó? Ya, ok. Estoy profesor. Ya, perfecto, perfecto. Listo, jóvenes, cuídense entonces y de aquí nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. ¿Alexander, ¿ya me envió? No, profe, ya mismo termino este cartel, pero la prueba ya le dices. Ya le envíe. Ya. Sí, ya, se le envíe el cartel. Ya, ok, termina el envío nomás. Siempre dentro de la asignación, va a quedar abierta. Bueno. Ya, ok, cuídese, que pase muy bien. Gracias. Gracias.